La, 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 la... A orillas del Ebro, Montejo de San Miguel y los Montes Sobarenes Derruta en las Merindades, el río Ebro en su desfiladero Nos muestra una ruta verde que Rubén y Ari hacen de puente Y el valle de Tobalín al otro lado del monte se extiende Frente a la sierra de Arsena y la Tesla que brillan en el horizonte Junto a Montejo de Cebas el balneario de Arrastre aparece Poblado de sauces, chopos y mimbres que pase respirar En el ambiente Y en nuestra ruta a la presa entre Robles y Olmos Vemos de repente las fuentes de la salud nos invitan a vivir el presente Y la pontinueva al doblar un recodo parece un diamante Antiguas viñas doradas al sol nos acercan al monte Y asciendo a la ermita de San Miguel desde donde se ve Un paisaje excelente La, 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 la... Con su porte medieval que se ve en la lejanía Es un conjunto armonioso de popular arquitectura De casas de sillería junto a la iglesia parroquial En la provincia de Burgos que es un paisaje muy natural Poblado sus montes de encinas, tomillos, acacias, nogales Y la central nuclear de Garoña que se divisa al fondo del paisaje Mientras en lo alto del cielo las nubes se van coloreando de negro Y el viento frío aparece cuando inicio el camino de regreso Bajando del monte están las carboneras un tiempo pasado Y a la izquierda la tejera un sendero nos lleva bajando por la ladera Y miro a la ermita de San Miguel desde donde se ve Que esto es Castilla y León La, 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 la A orillas del Ebro